Una de las frases que más escucho últimamente cuando juego The Elder Scrolls Online es la de nos falta healer y la verdad es que los healers no abundan ni en este juego ni en otros similares y eso es algo que por un lado puedo entender y ahora lo explico y por otro lado pues me hace sentir muy triste triste porque esto no debería de ser así y porque hablando con nuevos jugadores sondeando el tipo de rol que les gustaría tener dentro de un grupo me he dado cuenta de que aunque a algunos les llama la atención muy fuerte este rol no terminan de decidirse a crear un personaje sanador principalmente por miedo. Este tipo de reacción es muy común en jugadores que llegan de otros juegos en los que el recurso más valioso para la supervivencia del grupo es la potencia de curación del sanador o sanadores dependiendo del evento que se esté jugando. Cosa que en The Elder Scrolls Online no es tan así ya que la supervivencia de cada individuo depende más de las decisiones que cada uno haya tomado para crear un personaje equilibrado, de la combinación de habilidades que elegimos para nuestros personajes o el posicionamiento y las aptitudes que presentemos en cada tipo de combate. Aquí en el 95% de las veces la culpa no es del healer. Este juego es tan fantástico que te permite crear lo que llamamos construcciones solo con las que no necesitamos sanador o tanque hasta que no enfrentamos mazmorras de más de 300 puntos de campeón, trials o eventos de grupo con un alto nivel de exigencia. Pero eso es otra historia, volviendo a la mía y a la de mi sanador tengo que decir que el miedo a no dar la talla como healer en un grupo y ser criticado por ello al principio me tiraba para atrás pero después de comprobar que el nivel de maltrato al tanque o al healer en The Elder Scrolls Online es casi inexistente me decidí a crear un personaje sanador. Además tenéis que saber que la toxicidad de los jugadores en este juego está penada con sanciones muy muy duras. Así que habiéndote contado esto me gustaría enseñarte como he creado a mi healer fuerte e independiente a ver si termino de convencerte y te animas a crearte un personaje sanador con esta construcción de inicio. Y como siempre sin necesidad de comprar ningún DLC o capítulo para hacerte un personaje sanador como este solo necesitas tener ganas y el juego base. Para hacerme este personaje podría haber seleccionado la raza Breton, Alto Elfo, Kaijita o incluso Elfo Oscuro. La verdad es que no me preocupaba mucho seleccionar uno u otro pero después de ver a Tondelaya con sus argonianos decidí hacerme uno yo también, llámalo envidia. Y para la clase pues como que me llamaba la atención el templario por todo eso de ser un ser de luz y demás y como que por asociación de conceptos al pensar en un healer me venía siempre a la cabeza un templario. Así que creé el personaje, lo subí de nivel e hice varias pruebas para conseguir un personaje con el que crear una espiral de sanación al más puro estilo Fibonacci. En la que sus sanaciones directas fueran tan potentes como la suma de sus dos sanaciones anteriores. Pero antes de ver todo eso vamos a poner todos los puntos de atributo en magia y vamos a repasar los sets que he seleccionado en esta ocasión para este personaje. Una de las cosas que creo que debe de hacer un healer además de curar es ofrecer al grupo algo de soporte mientras cura. Algo ideal sería poder bonificar de forma continua al grupo de manera que sus integrantes pudieran notar un incremento considerable en sus estadísticas durante el combate. Y para conseguirlo debía buscar una buena combinación entre equipo y habilidades de clase y arma. En primer lugar seleccioné el set de médico de combate, un set con el que sumo algo de magia y probabilidad de crítico a las estadísticas del personaje. Y además equipando cinco piezas de este equipo puedo aprovechar la bonificación del set. En este caso el arma y la joyería suman las cinco piezas elegidas así que cuando haga una curación crítica sobre mí mismo o sobre un aliado se otorgará al objetivo un escudo de daño que absorberá 4782 puntos de daño durante 6 segundos. Un efecto que puede ocurrir una vez cada 6 segundos por cada objetivo y que nos da un plus de soporte y protección para el grupo. Si te interesa el set puedes encontrarlo en la mazmorra de cloacas de quietud y no tiene ningún requisito especial para acceder a ella. Aunque te recomiendo que lo consigas a nivel 50 y con 160 puntos de campeón accediendo a la mazmorra en dificultad veterano. Aprovecho para recordar que todas las piezas del set que muestro en este vídeo son de calidad épica así que todas ellas son para nivel 50 y 160 puntos de campeón. El segundo set que seleccioné para el personaje fue el set de potencia curativa, un set con el que añado más magia máxima y daño al personaje. Y al equipar cinco piezas si me cura a mí mismo o a un aliado con la salud al máximo puedo otorgar al objetivo valentía mayor durante 5 segundos y aumentar su daño de arma y hechizo 430 puntos. Esta es otra característica que me gusta mucho para esa parte de soporte que considero debe ofrecer el healer al grupo. Para conseguir el set de potencia curativa de calidad épica tendrás que acceder a la mazmorra de la torre blanca y dorada en modo veterano. Si usas el buscador de mazmorras tendrás que tener al menos 300 puntos de campeón para poder acceder. Si no tienes esos 300 puntos de campeón pero dispones de un grupo en el que haya gente que sí que los tenga, uno de los integrantes que supere los 300 puntos puede viajar directamente a la mazmorra y una vez que esté dentro puedes viajar hasta él. De esta forma puedes empezar a farmear el equipo antes de llegar a los 300 puntos de campeón aunque personalmente te recomiendo tener los 300 puntos de campeón y algo de experiencia en mazmorras veteranas. Y finalmente para completar el equipo de esta construcción de inicio seleccioné el conjunto de centinela Kugan. Un set de monstruos que añade un 4% a la curación realizada y que cuando me curo o curo a un aliado invoca una araña duemer y que creará un área de curación que sanará 1386 puntos de salud y devolverá 121 puntos de magia y aguante a todos los integrantes del grupo en un radio de 5 metros cada segundo durante 8 segundos. Siendo este un efecto que puede ocurrir una vez cada 15 segundos, algo que no está nada mal y que nos ayuda con las sanaciones ya que la araña acudirá al miembro del grupo que más lo necesite en cada ocasión. Si te interesa la pieza de la cabeza puedes conseguirla la mazmorra de caverna sombra oscura. El jefe final de la mazmorra te dará la pieza de la cabeza para el set ligero, medio o pesado. Con un poquito de suerte te harás con el ligero directamente y si no puedes cambiarlo siempre con alguno de tus compañeros de grupo. La hombrera que completa el set se puede conseguir comprando con llaves de los intrépidos el cofre de caverna sombra oscura que vende Mahal Ragat, una de los miembros del gremio de los intrépidos. Si estás interesado en saber más sobre sets de monstruos y cómo conseguirlos puedes dejármelo escrito en los comentarios y haré un vídeo dedicado a este tipo de sets. Como armas de esta construcción de inicio llevo dos bastones de restauración del set de médico de combate exactamente iguales, uno equipado la barra principal y otro para la barra secundaria. El encantamiento de los bastones es de absorción de magia, un encantamiento que me permite infligir 1754 puntos de daño mágico y recuperar 327 puntos de magia cada vez que se activa. Y como rasgo de los bastones llevo potenciado, aumentando la curación realizada un 8% que tampoco está nada mal. La piedra de Mundus seleccionada para esta ocasión es la de Elatronach, una piedra que aumentará en varios puntos la magia máxima de nuestro personaje. Esta piedra de Mundus se puede encontrar en el pantano de las sombras, cima rasgada o en sombra verde. Si has conseguido llegar a Bosque Graz desde raíz de Elden puedes usar un transporte que te lleve directamente a sombra verde. En cuanto a la joyería, tanto el collar como los anillos tienen un encantamiento multi-efecto que incrementa el daño físico y mágico y añade varios puntos de regeneración de magia. Ya sabes que dependiendo de la calidad de la ropa, superior, épico o legendario, el incremento puede variar. Te recuerdo que en este caso te lo estoy mostrando en calidad épica, además he transmutado cada pieza de joyería para cambiar el rasgo a imbuido. De esta forma, aumento la eficacia del encantamiento de la joyería en un 51% y con ello subo un poco el poder de hechizos y la recuperación de magia del personaje. Por otro lado, yo en lo que a los puntos de campeón se refiere también he buscado estrellas que dieran un efecto a los objetivos de las sanaciones que vaya haciendo o me bonificarán de alguna forma. Recordar que en cada barra de puntos de campeón solo puedo activar 4 estrellas. Así que para la barra de guerra seleccioné estrellas de la parte izquierda. Para la primera estrella seleccioné renovación rápida que aumenta la curación realizada por los efectos de curación prolongada un 2% por etapa. En total y con todas las etapas un 10%. Para la segunda estrella seleccioné marea apaciguante que incrementa la curación realizada por curaciones de área de efecto otro 2% por etapa. Lo que aumenta otro 10% en ese tipo de sanaciones. Y para las dos últimas estrellas me fui a la parte de curación dominada para activar desbordamiento regenerativo que hace que al curarme o curar a un aliado con la salud al máximo otorga recuperación de salud, magia y aguante equivalente al 5% de tu magia máxima hasta un límite de 150 puntos durante 6 segundos. Un efecto que puede ocurrir una vez cada 12 segundos por objetivo. Y para la última estrella seleccioné al límite que hace que cuando me curo o curo a un aliado con menos del 25% de salud otorga un escudo de daño que absorberá 2530 puntos de daño por etapa durante 6 segundos. Un efecto que puede ocurrir una vez cada 6 segundos por objetivo y que al tener todas las etapas activadas nos dará un escudo de 11.000 puntos de absorción de daño. Suficiente como para facilitarnos la recuperación de salud del integrante del grupo que lo necesite. Para el resto de estrellas del apartado de guerra como siempre iremos rellenando todas las estrellas que no necesiten subirse a la barra para ser activadas. Con estas estrellas ganaremos más magia, aguante o probabilidad de crítico entre otras cosas. En el caso de la barra de puntos de campeón de vitalidad en la parte de las estrellas activas seleccioné vitalidad ilimitada para aumentar un poco más la vida del personaje. Reforzado para subir su armadura y maestría espiritual que reduce un 33% el tiempo necesario para resucitar a un aliado caído. Y por último activé bastión para aumentar la efectividad de los escudos de daño un 15% ya que en esta construcción de inicio tendremos la posibilidad de poner hasta 3 escudos. Ya sea por activación de la bonificación del set de médico de combate porque alguno de los aliados se encuentre con un 25% de salud y reciba una de mis curas. Y se active en ese momento la estrella de la barra de guerra al límite o usemos la habilidad guardián sanador que veremos a continuación. Para acabar con los puntos de campeón en la barra de puntos de campeón de artesanía podía haber activado varias estrellas que van muy bien y me decanté por activar racionamiento para ampliar el tiempo que duran las comidas que uso con el personaje. Del mismo modo activé la estrella de eficacia líquida para tener una posibilidad de no consumir venenos o pociones que consuma y el mantenimiento profesional para ahorrar en reparaciones cosa que no viene del todo mal. Así que resumiendo un poco lo visto hasta ahora el personaje además de poder realizar buenas curas tiene la oportunidad de aumentar el poder de ataque de los miembros del grupo gracias al set de potencia curativa. Puede poner escudos activando la bonificación del set de médico de combate y aumentar la recuperación de salud, magia y aguante cuando cura gracias a las estrellas activas de los puntos de campeón de guerra. No está nada mal pero vamos a ver cómo mejoramos aún más esto con las habilidades de arma y clase. E-Templario es una de esas clases de las que me gustan mucho sus habilidades y en la parte de habilidades con esta construcción personalmente uso dos barras. Si quieres hacerte un healer como este y no te aclaras usando dos barras de acción no te preocupes puedes usar solo la primera barra e igualmente tendrás un healer con buenas curas y una parte de soporte para tus compañeros de grupo. Vamos a ver esa primera barra. La primera habilidad que he seleccionado para esta barra de acción es la bendición de protección evolucionada a oración de combate. Una habilidad del bastón de restauración que hace que golpee el suelo con el bastón para conceder bendiciones y curando 10.535 puntos de salud a mí mismo y a los aliados que se encuentren frente a mí en un radio de 20 por 8 metros. Además esta habilidad otorga frenesí menor y determinación menor aumentando el daño infligido un 5% y la resistencia física y mágica en 2.974 puntos durante 10 segundos. La segunda habilidad seleccionada es ritual purificador una habilidad de clase de templario de la rama luz restauradora evolucionada a ritual pertinaz. Al activarla crea un área de 12 metros que purifica al healer hasta 5 efectos negativos y cura 3.327 puntos de salud cada 2 segundos durante 30 segundos a todos los miembros del grupo que se encuentren dentro del área. Además los aliados que hay adentro de la zona pueden activar la sinergia purificar purificando todos los efectos negativos que los afectan y curando 6.353 puntos más de salud. Para la tercera ranura he seleccionado la habilidad impetu ceremonial evolucionada a aliento de vida otra habilidad de la rama luz restauradora de templario que me cura una base de 11.583 puntos de salud a mí mismo y a otro objetivo herido frente a mí. Además puede curar a otro objetivo herido 3.987 puntos de salud. Esta es una habilidad que uso como botón del pánico cuando baja mucho la vida del grupo. Como sanación directa es muy rápida y efectiva y puede combinarse con la habilidad de oración de combate para subir toda la vida del grupo con un par de clics. En la cuarta ranura he puesto la habilidad de gran curación evolucionada a curación ilustre. Una habilidad del bastón de restauración que dibuja un área de sanación de 8 metros y cura 27.648 puntos de salud durante 15 segundos a todos los miembros que permanezcan dentro del área. Y ya como quinta habilidad llevo la regeneración evolucionada a regeneración radial. Una habilidad del bastón de restauración con la que compartes la energía sanadora del bastón curándote 13.614 puntos de vida a ti o hasta a 3 aliados cercanos durante 10 segundos. Como habilidad máxima seleccioné el cuerno de guerra evolucionado a cuerno agresivo. Esta habilidad se encuentra en el apartado de guerra de las alianzas en asalto y con ella lo que haremos será tocar un cuerno de guerra que aumentará la magia y aguante máximos del grupo un 10% durante 30 segundos. Además de obtener fuerza mayor que aumentará el daño crítico infligido un 20% durante 10 segundos. Una habilidad máxima que no cuesta mucho de cargar y que solo necesita 238 puntos de máxima para activarla. Una buena habilidad máxima para cerrar la primera barra de acción dando soporte al grupo. La segunda barra de acción está configurada para conseguir más bonificaciones por lo que tal y como dije antes si no te aclaras con dos barras y solo te manejas con una con la primera barra es suficiente para hacer un buen papel. La primera habilidad de la barra es golpes perforantes evolucionada a punzada mordaz. No es una habilidad de curación pero la llevo por si tengo que hacer algo de daño. Además esta evolución me permite pegar usando aguante en vez de magia así conservo la magia para los hechizos de sanación y consigo brutalidad mayor y hechicería mayor aumentando el daño de arma y hechizo un 20% durante 10 segundos. En la segunda ranura de esta segunda barra de acción llevo fuego solar evolucionado a perdición del vampiro. Una habilidad de ira del alba que bombardea a un enemigo con una carga de calor intenso que inflige 3.240 de daño de fuego y un total de 15.045 puntos de daño de fuego adicional durante 30 segundos. Lo interesante de esta habilidad es que tras ser activada me otorga ferocidad y profecía mayor durante 30 segundos aumentando mi tasa de crítico y de hechizo en 2.629 puntos. La tercera habilidad seleccionada es la de custodia enquebrantable con la evolución de guardián sanador, una habilidad del bastón de restauración que me protege a mí o a un aliado cercano con la salud más baja con un escudo de daño que absorbe 7.561 puntos de daño. La fuerza del escudo aumentará hasta un 100% dependiendo de la gravedad de las heridas del objetivo y mientras persista el escudo el objetivo se curará un 45% de la fuerza que le quede al escudo cada segundo. La cuarta habilidad de esta segunda barra de acción es Aura Restauradora evolucionada a Aura Fulgurante, una habilidad de clase de la rama en luz restauradora con la que aplicar resistencia menor, fortaleza menor e intelecto menor a todos los miembros del grupo dentro de un radio de 27 metros para conseguir un 15% más de recuperación de salud, magia y aguante durante un minuto. Y para cerrar esta segunda barra de acción seleccioné la habilidad de Runa de Focalización con la evolución de focalización canalizadora con la que creo una runa de protección celestial y obtengo determinación mayor durante 25 segundos aumentando la resistencia física y a hechizos 5948 puntos y también recupero 242 puntos de magia cada segundo mientras la habilidad está activa. Y además mientras la runa está activa me curo 521 puntos de salud cada segundo, esto se ajusta según la salud máxima y permanecer dentro de la runa aumenta la curación que realizo en 200%, una habilidad con la que conseguir una buena bonificación de curación en los momentos más exigentes. Y para cerrar la barra pues tenemos la misma habilidad de cuerno agresivo que en la primera barra de acción, una habilidad que nos viene muy bien. El objetivo de esta composición es crear dos áreas de cura como el que dibuja un muñeco de nieve con las habilidades 4 y 2 de la primera barra de acción para que el tanque y el resto de los miembros del grupo puedan recibir una cura constante mientras spameamos las habilidades 1 y 5 cada vez que se agotan. Mientras tanto hacemos golpes completamente cargados con nuestro bastón de restauración para recuperar la magia que vamos empleando. Si nos es posible cambiamos de barra para obtener más bonificaciones y volvemos a la rotación de la barra de acción 1 que realmente es la que importa. Puede parecer complicado pero en realidad con un poquito de práctica es muy sencillo. Ah y como siempre no olvides llevar algo de comida, nos puede venir muy bien para tener algo más de vida, aguante y magia. Yo personalmente llevo empanada aleta larga con salsa de melón que ya sabes que me quedan muy ricas y en este caso en especial si necesito un extra de recuperación de magia llevo elixir potente de la bruja madre que aumenta la recuperación de magia en 315 puntos, la magia máxima en 2856 puntos y la salud máxima en 3094 durante 2 horas y media y los efectos se ajustan según el nivel del personaje. Así que el nivel 50 nos dará algo más. Y no sé qué más decirte, por el momento no he tenido ningún problema con este personaje ni con su construcción de inicio participando en los encuentros más exigentes así que si quieres tener un healer en tu lista de personajes te animo a que lo tengas. No dejes que la falta de habilidad de algunos jugadores se convierta en tu miedo de no poder curarlos porque como dije anteriormente aquí en la mayoría de ocasiones la culpa no es del healer. Espero que te haya gustado como he creado mi personaje y espero que hayas podido pillar alguna idea para crear el tuyo. Espero ver tu comentario, tu reacción o saludo en la caja de comentarios del vídeo, cuéntame qué te ha parecido, qué personaje tienes o si quieres que te muestre cómo he hecho la construcción de alguno de los otros personajes con los que juego en los directos de Twitch con Tondelaya. Te recuerdo que puedes pasar a vernos por los directos para resolver tus dudas, jugar unas partidas con nosotros o simplemente para saludar o pasar el rato. Si sabes comportarte eres más que bienvenido. Y mientras vemos unas imágenes en mazmorras veteranas probando la construcción de inicio del healer decirte que puedes echar un ojo a la demo de mi revista independiente de videojuegos de la que te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Dar una vuelta que seguro te gusta lo que ves y lo mismo piensas en hacerte mecenas para ayudarme con tu suscripción de la revista en Patreon. Ya sabes que solo por suscribirte te llevas de entrada un juego por la cara además de todas las ventajas del tipo de suscripción de Patreon que elijas. No te lo pienses más y hazte mecenas para empezar a disfrutar de grandes ventajas tal y como ya lo hacen todas estas personitas, todos estos seres de luz que cada mes nos deleitan con su apoyo y condicional y con su suscripción a la revista con la que me ayudan a seguir creciendo y a seguir haciendo vídeos como este y muchas más revistas. Yo me despido hasta el próximo vídeo dando las gracias una vez más a nuestros mecenas de Patreon si los que esto no sería posible. Nos vemos en unos días en un nuevo vídeo de descubriendo The Elder Scrolls Online. No olvides pasar por el canal de Tondelaya si te gusta el housing y descubrir cientos de cosas nuevas del juego. Si te ha gustado el vídeo dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales para que mucha más gente pueda darme algo de su cariño, amor y sentimiento.